Por medio del árbol ese que ya vea cómo está, me revienta digamos lo que es el alumbrado ahí, pero ahora ya el árbol ya está volcado, mejor dicho, y está como, está enraizado todo, y a mí me da miedo que me estripe la casa, o como le digo yo a ellos, yo vivo sola, ya viví bastante, si me mata, pero ahí hay tres niños. Este es el temor de doña Francisca, quien vive en Baidambú, en Pérez Celedón, muy cerca de la escuela de la localidad. Es tiguerón de gran tamaño, es su mayor preocupación, sobre todo porque la casa, a la par de la suya, viven sus tres nietos y teme que les vaya a pasar algo. Yo creo que el jueves vinieron a verlo, y ya vino don William, un señor digamos que está también en eso, no sé qué es el de la asociación, y el presidente, y viene una muchacha de, creo que es del IN, pero dijo que no podían cortarlo y que eso se lleva a un proceso muy largo, y entonces como digo yo, si en ese proceso que se va a llevar el palo se cae, ya será que no sé qué hacer ya. Esta mujer afirma que recurrió a la Asociación de Desarrollo y diferentes agrupaciones, pero afirma que no le resuelven el problema. Él se mueve mucho, y él traquea, él se oye como que él traquea, pero no se sabe si es para caer o qué, porque yo le digo, él se ve verde, eso le digo yo a mi nuera, él se ve verde por medio de que él seguramente, le digo yo, la raíz grande, la madre, le digo yo, eso todavía debe estar buena, pero ya le digo yo, si él está echado para acá. Con respecto a su situación, el director regional del área de conservación, la Amizad Pacífico, Ronald Chang, precisó que recibieron una solicitud para desarrollar un informe técnico sobre la condición de un árbol de higuerón en área de protección, que fue presentada el 26 de agosto por parte de la Asociación de Desarrollo del Sector. Como parte del proceso, ya se le dio el trámite e inspección al lugar. En este caso, al ser un caso de atención prioritaria, por tener riesgo para personas, él mismo se atiende en inspección técnica por parte de la ingeniera forestal, Katia Alegría, el día viernes 30 de agosto. En ese sentido, podemos decir que estamos en proceso de trámite para hacer lo que es la respuesta a los usuarios, en este caso a los miembros de la Asociación de Desarrollo, donde se le va a dar el informe técnico de la condición del árbol de higuerón, que en apariencia está afectando, digamos, áreas de protección, ¿verdad? El árbol se encuentra en área de protección y, por lo tanto, solo un juez de la República podría autorizar la Corte. Con el informe en Minae, los solicitantes podrán presentar la denuncia judicial. Estamos resolviendo lo antes posible el oficio técnico del informe para entregárselo a los solicitantes, en este caso a la Asociación de Desarrollo Integral de Baydambú, para que con ese documento ellos puedan presentarse ante los tribunales y gestionar ante un juez de la República lo que se llama la figura de interdicto de derribo, de derribo, de derribar árboles. En este caso el SINAC no puede dar esa autorización, porque la ley le prohíbe, digamos, la corta de árboles en áreas de protección de cuerpos hídricos. Por lo tanto, solo un juez de la República podría dar esto. Nosotros, como institución, estamos respondiendo en tiempo y forma a la Asociación de Desarrollo para poder, digamos, llevar ese informe técnico a la asociación y que ellos a su vez puedan tramitar lo que corresponde ante el juez de la República bajo la figura de interdicto de derribo. Ahora, doña Francisca tendrá que esperar este informe y hacer la denuncia judicial, esperando que de aquí a que lo resuelvan, el árbol no caiga sobre su casa o la de su hijo.